¡Armas y caballeros, para los cerebros de pollo! Vamos juntos a la tierra del amor Abajo en el fondo y azul es su color Fácil es llegar, solo tienes que bajar Y allí Bob es boca, todos nos va a alegrar Baja, 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 hasta el fondo sin parar Donde Bob Esponja todos nos va a alegrar Baja, 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 nos vamos a divertir Pues con Bob Esponja el sol volverá a salir Aquí hay muchas medusas que podemos atrapar Y junto con Patricio también vamos a bailar Y verás la arenita y acá la mano broncear Comer un cangreburger y a plan no derrotar Baja, 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 hasta el fondo sin parar Donde a Bob Esponja y acá lo encontrarás Baja, 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 nos vamos a divertir Pues con Bob Esponja el sol volverá a salir Volverá a salir Volverá a salir Gracias por ver el video.